hola mi nombre es rodrigo pasos y los estoy invitando a cocinas y fogones santandereanos este viernes y sábado en zapatoca santander vamos a estar invitados chefs de bogotá vamos a interpretar un poco la cocina santandereana la estamos explorando la estamos viviendo y con todo el gusto que así que los espero les mando un fuerte abrazo gracias